Isauro Domínguez Antonio, de 58 años de edad, fue encontrado sin vida la mañana de este martes. Estaba en el suelo cuando una mujer tocó a la puerta y entró al modesto cuarto donde lo hallaron. Personal de Suma Unidad 35 confirmó el deceso. En apariencia, tenía algunos días muerto, ya que comenzaba a registrar tejido en descomposición. Es familiar y se refieren que ya tenía varios días que desapareció. El señor se encuentra dentro de un jacalito aquí a las orillas de la barranca. Personal de Policía Municipal arribó al kilómetro 2 de la vía corta a Santana. Para resguardar el lugar. En apariencia, ya estaba siendo comido por fauna del lugar. Al parecer, sí, creo que ataques de algún animal, nada más es lo que refiere el paramérico. Personal ministerial acudió para el levantamiento del cadáver conforme a ley. Hasta este momento se desconocen con precisión las causas del deceso. Sin embargo, han comenzado ya con las indagatorias para poder determinar si se trató de un hecho natural. José Antonio Hernández en Cámara, Héctor Rangel, Informa para TV3 Noticias.